Matelos pravi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow que volás, que paso que comence la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vivió Matelos pravi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow que volás, que paso que comence la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hable Mami tú eres otro show Se aferró, me aferré Mi bicho es una loco y en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow A ti te mamo el bo, baila mi dembo Mija si te doy, uy si, como no Si a todo, la toro trae el toro y pa'l dos pa' dos Si su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que esté bello en breve le jale el cabello Y ella está bella, bella bellaca Se puso bien demoniaca, la chamaca es fresa y le gustan cacas El boss Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mételos papi Vamos a tirarnos la misión Mami aguanta la presión Puro muñeco de acción El boveto y el Dani Flow que bolas Que paso que comence la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió, demás sabe que no hable Mami tú eres otro show, se aferró, me aferré Mi bicho es una loca y en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow A ti te mamo el bo, baila muy dembow Mija si te doy, uy si, como no Si a todo, la toro trae el toque pa'l dos pa' dos Si su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que este bello en breve le jale el cabello Y ella esta bella, bella bella Mártelos, papi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow que volás, que paso que comence la perreación Otro show, otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vi Mártelos, papi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow que volás, que paso que comence la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vi Mártelos, papi Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión Puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow que volás, que paso que comence la perreación Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vi